Escúchanos, sabrosos, todo mundo, a pilar Vamos a bailar, sabrosos ¡San Lorenzo para Sotra! ¡Esa noche! ¡Corre, corre, corre! ¡Vuela, que vuela! ¡Vamos, vengan los chiles! ¡A Jerezuela! Mis sopas de maldacos llevan y los suepas locos ¡San Lorenzo para Sifra Bogotá! ¡Y allá están poniendo! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Policía! ¡Policía del barrio! ¡No te lleves a la luz! ¡Llevate la luz! ¡A la mariana! ¡Vamos de parte de un Crazy Boy! ¡Esa noche! ¡Como dicen! ¡Esa noche la rumba! ¡La banda que nunca muera! ¡Por los niños y los años 13! ¡Aquelitos del silencio! ¡No se mojó! ¡El perro ratón por vecindades varios! ¡Siempre con pies! ¡Sonido la rumba! ¡Desde la ermita a Zaragoza! ¡Mmm! Donde se baila y se goza! ¡Mmm! ¡Lleven a checao! ¡La la la la! ¡P��ufa! ¡Un minorito a baya con跑! ¡Mmm! ¡Como los alba! ¡Como los alba! ¡Opolos alba! Un beso que de luz en la nación, el centro se reencha con la cuenta y su orgullo Marcando la diferencia, llueve, ruina, cargando, guantes, locos, celestes, lluvia, bendan y chau Hoy, el cual, el chomal, es el famoso chato, caí, caballo, grise, cortesía, el famoso veto Mil por ciento, a ti madre, un millón por ciento Vamos a bailar sabroso En las calles saltamos, en las paredes pintamos, con la rentación fresca, así nos llamamos En los pequeños maravillos, al Loco Panajota Como dice, diciendo que hay un mañuelo, que decía el sonido, la lupa Vamos a bailar sabroso para la nación, CHS Sur Cs, Ejo Ejo Chucky, Somisa Irving el famoso Tanquecito, que bonito, oye, que sabor, que lugar, que hurso es mi barrio, el chupo es mi barrio, exacto es tan de ser, al Loco Panajota Como dice, al Loco Panajota, al Loco Panajota, al Loco Panajota, al Loco Panajota, al Loco Panajota Esa noche, vamos a bailar sabroso para la nación, Loco Panajota, al Loco Panajota, al Loco Panajota, al Loco Panajota Como dicen, que bonito mamá Amor, ese verso te lo sirvo para ti No ser la mujer ideal, los castigos te importan como soy Y con todos mis defectos se pide que siempre estés junto a mi No sé que pasaría si te alejas de aquí Niña bolita sin tan ir, el chancero L.A.P. 30 y 30 Como dicen, porque somos otros hombres Y destruir los niños, ellos, a los tres, por el Jóviser, de Naciones Álex La banda de Juego a lo Nuevo, siempre con quien Es sonidero, es una moda, es un destino Es una grabación, con mucho orgullo de nuestra organización Que es lo que se cura con la zona, es para que vengas Sonido la rumba desde la ermita Zaragoza Mmm, donde se baila extremos Como dicen, vamos a bailar Más que una organización Buenas familias Son 3, 8, 8, 1, 1 Mano de Somanazota Toda la familia churita Más que una organización Buenas familias Señoras de Sotis Estamos a la vez para que sean de buenas noches Las familias Las familias union En plan Sonido Gracias.